En mi nombre y en nombre de todas las personas que formamos parte del club, me gustaría desearos una feliz entrada en el 2020, que se cumplan vuestros deseos y, por qué no, los nuestros, y que nuestro Real Zaragoza sea más grande y consiga sus objetivos de llegar a la Primera División. Por vosotros, feliz 2020. Gracias por ver el video.